Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzalillón ¡Gracias! 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 Volver a los 17, después de vivir un siglo Es como decir frasino, sin ser sabio competente Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo, que en ese instante me junto Se va enredando, como el amor, y va a brotar Como el mosquito en la tierra, como el mosquito en la tierra ¡Ay, sí, sí, sí! Ya se va para los cielos, ese querido querido A rogar por sus abuelos, por sus males y malinos Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio Va dentro de una amapola, va dentro de un pajarito Va dentro de una amapola, va dentro de un pajarito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!